ÚLTIMO MINUTO El trabajo multidisciplinario que está desarrollando una serie de instituciones, como ustedes bien lo saben con un despliegue inteligente en todo el sector de la emergencia el día de hoy podemos informar que aproximadamente a las 14 horas se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida que se encuentra en la ribera del río Maipo aproximadamente en el kilómetro 52 a partir de la zona 0 donde se produjo la luz y por tanto estamos desarrollando con los organismos periciales todas las diligencias con el objeto de establecer la identidad de esta persona ¿Está claro si es hombre o mujer? Esto es preliminar, hay ciertas circunstancias que debemos confirmar y por tanto lo único que podemos establecer en este momento es que el hallazgo de un cuerpo sin vida y por tanto se están estableciendo a través de las pericias la identidad de esta persona si fuera posible Esto es a tan solo casi un kilómetro del cuerpo que fue encontrado en el día de ayer que estamos hablando de Carlos Fonse Sí, así es Indudablemente estos son ciertos indicadores que no ha hecho ir modificando el lugar y a donde concentran los medios de búsqueda no obstante, como yo le señalé hace un instante atrás no descartamos también en la cercanía de la zona 0 con la incorporación de maquinaria pesada que se está trabajando en el lecho del río por tanto mantenemos el compromiso institucional y de todas las organizaciones presentes aquí hay gente carabineros, bomberos y otras organizaciones ejércitos fundamentalmente que está arriesgando su vida y que está incansablemente trabajando con el objeto de dar con el paradero de esta persona Bueno, ahí teníamos las palabras entonces del comandante Eugenio Moll sobre el hallazgo de un nuevo cuerpo en el sector de La Viña Conchaitora a tan solo un kilómetro del cuerpo que fue encontrado en el día de ayer ayer fue encontrado Carlos López un joven que estaba junto a un grupo de amigos en el sector de Los Rulos a tan solo metros del lugar en el cual nos encontramos ahora en el sector de San José de Maipo este cuerpo obviamente como lo decía el comandante viene a reforzar el hecho de que quizás la concentración de busca va a tener que hacer en ese sector recordemos que el primer cuerpo que fue encontrado el día de domingo fue encontrado 6 kilómetros del lugar donde se encontraban acampando estos jóvenes y posteriormente en el día de ayer ya lo hablaba estamos hablando de 42 kilómetros del lugar donde ocurrió entonces el aluvión acá en el sector del cajón de Maipo en cualquier minuto volvemos con más información de todas maneras también el canal 24 horas ampliando esta información de última hora muchísimas gracias Carla por ese reporte buenas tardes